Si señores, hoy en el canal del Gaita de aquí vamos a hablar del terror de la Rouser NS200, si, de la bajada. ¿Cuál es esa moto o ese fantasma? Si señores, es la TBS200 RTR, 4 válvulas a inyección que se viene con todo. Quiere imponerse en el mundo y en el mercado argentino. Es el terror de la Bajat Rouser NS200. Vamos ya al vídeo y les voy a comentar qué es lo que está pasando con este nuevo modelo de TBS, que es el terror por lo tan bien equipada que viene y el buen precio que va a tener en el mundo. Ya vamos al vídeo y les cuento qué está pasando con este nuevo modelo de TBS. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, ahí como vieron el vídeo, este es el terror de la Rouser Bajat NS200, sí, es la marca India TBS que larga este renovado modelo de la RTR 204 válvulas. Ya lo teníamos en Argentina, pero ahora lo renuevan con algunos toques que le faltaban y realmente hacerla competitiva contra la Bajat. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta moto que la verdad es súper completa. Tengo que tener machete porque tiene tantas cosas. Y bueno, vamos a empezar con lo que es el motor, que es un mono cilíndrico de casi 200 centímetros cúbicos. Y bueno, vamos a hablar de algo nuevo que trae, que es los modos de conducción. Trae tres modos de conducción, esto es la verdad súper completo para hacer una moto económica. Trae el modo de conducción Sport, donde ahí el motor nos va a brindar una potencia de casi 21 cd a 9000 revoluciones y casi 18 newtons a 7250 revoluciones. Con una velocidad final, escuchen, eh, de 127 kilómetros por hora. Impresionante, eh, velocidad de fábrica, no de tablero, eh. Después tenemos dos modos de conducción más. Tenemos el modo de conducción Urban y Rain. En el Urban y Rain vamos a tener casi 1732 cd a 7800 revoluciones por minuto, es decir, que está limitado. Y 16,51 newton, eh, a 5700 revoluciones por minuto. Y ahí va a llegar a una velocidad final de 105 kilómetros por hora. Es decir, cuando querés andar en la ciudad, lo pones en modo Urban o Rain, y vos sabés que vas a gastar muy poco combustible, que la moto la vas a trabajar tranquilo. Y cuando salís a la ruta, eh, ahí lo pones en el modo Sport y ya vas a tener una velocidad crucero de 100, 110, y para pasar algún vehículo va a llegar hasta los 125, 127. La verdad que está muy bueno, eh. La caja de 5 velocidades, ahí me hubiera gustado que sea ahí de 6 velocidades, pero bueno, imagino que estará bien secuenciada y no habrá ningún problema. Otro dato novedoso de esta moto es que ahora el faro delantero viene full LED, eh. Muy buen punto a tener en cuenta a la hora de la iluminación. Guarda, eh, guarda. Otro punto favorable en esto que se ha renovado en esta moto. Bueno, en la parte de atrás, lo que es el freno trasero, también tenemos LED y los giros siguen siendo luces comunes. ¿Qué más podemos saber de esta moto? Un punto destacadísimo que no hay ninguna 200, eh, en este precio que traiga ABS de doble canal en ambas ruedas, señores. Freno a disco en ambas ruedas, 270 milímetros adelante, 240 milímetros atrás y trae ABS. Y el ABS está programado a la conducción que vos elijas. Es decir, si elegís la Sport, donde elegís toda la potencia y tener toda la potencia del motor, la velocidad final, bueno, ahí va a ser poco que se va, digamos, a meter el ABS. Si vos ya elegís lo que es el Urban, el modo Urban, ahí la instrucción del ABS va a ser un poco más. Y si vos elegís lo que es el modo de conducción Rhein, ahí ya directamente vas a tener todo el tiempo que ahí se va a meter todo el tiempo el tema del ABS. Es decir, cuando vos andás en la ciudad, que vos necesitás la frenada segura ante cualquier evento que se te cruce a cualquier auto, ahí el ABS se te va a meter ahí todo el tiempo. Y cuando vos lo querés más relajado, que querés el motor, toda la potencia del motor, en la ruta, bueno, ahí ya lo vas a tener en modo Sport y ya no se va a entrometer tanto el ABS. No, la verdad es que genial esto, una locura. Escuchen las suspensiones, eh, que ya en el modelo anterior que venía en la Argentina, ya la tenía, eh, en la parte delantera, tenemos en la horquilla de la marca, de la marca Yowa, que encima, escuchen esto, es, eh, se puede, eh, regular en precarga, en la parte delantera. Bueno, y atrás tenemos el MonoShock, que es, bueno, regulable, ¿no? Pero esto es novedoso también para una moto 200 y económica, que traiga, bueno, la marca Yowa, y aparte que sea regulable en precarga, ¿no? La verdad, impresionante. Las cubiertas, eh, lo que hablamos del rodado, es rodado 17, muy buen rodado para lo que es su categoría. Bueno, hablamos de la caja de velocidades, 5 velocidades. Ah, lo que no me dije del motor, que también es importantísimo, que es refrigerado por aceite, eh, al igual que la Twister, sabemos que cuando es refrigerado por aceite, tenés ese bonus track de estar tranquilo, de estar con el tema del agua, ahí controlando, que después te pasa como el gaita, que la verdad, odio el tema de la refrigeración por agua. Así que, otro punto favorable para esta TBS RT204 Válvula, el tema de que la refrigeración sea por aceite. También, bueno, ha renovado la parte cosmética y ha renovado también los colores, eh, está viniendo ahora en color negro brillante, blanco perlado y azul mate. Bueno, los asientos, en doble pieza, la verdad que es muy lindo, muy cómodo. Otro punto a destacar es el tablero también, súper, súper completo y aparte con conectividad a Bluetooth. Eh, la verdad que está muy bueno eso, ahora voy a detallar bien el tema ese, que es un punto en tecnología también muy destacable de la moto. Con todas las últimas normativas de Europa, también 10 puntos ahí. Y, ¿qué más tenemos? Bueno, como estaba diciendo, esta moto va a ser el archirrival de la NS200. Sabemos que la NS200 está en un valor de casi 360.000, porque la Full Injection, ¿no? Porque otro dato también que no es que esta moto, la TBS, que viene a Full Injection. Otro punto a favor. Bueno, otros puntos a destacar también de la TBS RT200, 4 válvulas, tanque de combustible 12 litros. Y tiene un rendimiento casi en 400 kilómetros, la verdad, espectacular. Otro tema también que me gustó, el peso, 153 kilos. La verdad que es bastante, bastante liviana. Otro tema, la altura, 800 milímetros, 1,70. Yo diría que la prueben bien, porque creo que estaría llegando un poquito de pies. Podría haber sido un poquito más baja para que sea más popular la moto. Pero bien, bien, porque anda bien con el tema del peso. Otro dato lindo es que lo veo que en lo que es Mercado Libre la están ofreciendo en 12 y 18 cuotas. Muy buen dato para cómo está la economía. Y bueno, vuelvo a renombrar el tema de que está casi 100.000 pesos más barata que la Rouser a inyección. Esta moto va a andar en 280, 290.000 pesos y la verdad está súper, súper completa. Yo la verdad que la tendría como una opción muy importante a cómo está la economía. Porque es una moto en la cual podés trabajar, podés hacer mensajería, podés salir a la ruta. Lo que sí, voy a ser honesto, habría que ver el tema de los repuestos. Sabemos que acá lo que es Rouser bajar, el tema de repuestos está muy bien. Está muy bien abastecido porque los modelos acá están andando muy bien, muy bien acá en el mundo, ¿no? Así que bueno, estaría bueno que esta marca de India TBS, el tema de repuestos, responda bien. Y yo creo que rápidamente va a ser una de las motos más vendidas acá en la Argentina. Bueno gente, no podía faltar acá en el canal del Gaita esta moto que la verdad, sinceramente, es el terror de la Rouser bajar 200. Porque viene muy completa, muy equipada, con toda la seguridad del ABS, con modos de conducción, buen rendimiento de tanque y lo más esencial, muy buen precio. También me pareció de muy buena calidad los plásticos, la pintura y el tanque, me encantó que la tapita se levante y quede ahí. Es un dato que parece tonto, pero a la hora de cargar combustible es muy importante también por el tema de seguridad. Así que bueno gente, como siempre, no se olviden de suscribirse y poner un like para estar con todas las novedades del mundo, motero. La verdad que esta moto es un golazo, es un golazo. Y si Dios quiere, seguramente el año que viene la tendremos en Argentina. Igualmente ya tenemos el modelo anterior que creo que no trae los modos de conducción y alguna otra cosita. Pero esa inyección y todo está en 260 mil pesos. Yo ya había comentado que valía la pena comprar esa moto en las veces que he hecho motos económicas. Siempre la nombré a la TBS 200 RT Full Inyección y la carburada también, me parece que es muy buen precio también. Porque me parece muy buena moto. Como vuelvo a repetir, el tema repuestos habría que ver que responda bien la marca. Pero yo creo que es una marca india, la verdad que la marca india está andando muy bien acá en Argentina. Bueno gente, si Dios quiere y pronto termina esta maldita, maldita pandemia. Y bueno, ojalá podamos disfrutar de realmente la pasión por las motos. Igualmente ya hay grupos moteros que están saliendo. Yo también estoy volviendo a las redes que no estaba. Si quieren pueden entrar a lo que es mi Facebook, un nuevo Facebook porque arrancamos el viernes que viene en la radio. Vamos a estar en la Wilcom 105.9, viernes de 21 a 22 horas. Vamos a hacer un magazine semanal. También con Info Motera, algún youtuber también vamos a entrevistar. Y buena música sobre todo. Así que bueno, los esperamos a todos en la 105.9 FM Wilcom. Así que bueno, los invito a que soliciten amistad en mi Facebook, Sintonía Gaitiana. En mi Instagram, nuevo Instagram, también Sintonía Gaitiana. Así que bueno gente, los estaré esperando todos ahí con todas las novedades siempre del mundo motero. Y hoy en día con esta moto que la verdad va a dar mucho que hablar esta nueva TBS RTR200. Cuatro álbulas que viene súper completa. Bueno gente, nos vemos en el próximo video. Si los quieren. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.